Suzuki, como todos los años, presenta en Pia Cruz, exponiendo toda la gama de productos que tiene. Tenemos más de 80 diferentes versiones aroqueceras a nuestros clientes, lo que hace que tengamos tanta afluencia de gente y tengamos el vehículo para cada una de las necesidades y gustos. La más demandada en esta Pia Cruz es la nueva Vitara. Realmente ha causado sensación en el mercado nacional y los otros vehículos que tampoco dejan de bajar la demanda. La verdad que nos está yendo muy bien. Contentos de estar acá. Respalda y garantiza Imcruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!